minutos, doce con treinta y cuatro minutos, en punto noticia, segunda emisión, a esta hora saludamos vía telemática a Adrián Herrera, el exgerente de la empresa Furukawa. Esta compañía de capital japonés fue sentenciada por la justicia ecuatoriana a indemnizar alrededor de ciento veintitrés de sus trabajadores por una cantidad de abusos, entre ellos la esclavitud moderna. El estado o la justicia ha dispuesto la reparación en lo que se pueda a estos ciento veintitrés trabajadores, pero su representantes o sus voceros se quejan de que esta reparación, más allá de la disculpa pública, no ha avanzado. Precisamente para hablar de cómo se efectúan estas reparaciones, si avanzan o no, nos acompaña, como lo decíamos, vía telemática, Adrián Herrera, gerente de la empresa Furukawa. ¿Cómo está Adrián? Buenas tardes, bien venido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Les saluda Lisenia Espinel, cuéntenos, por favor, cómo está el caso, avanza o no este proceso de reparación. ¿Ustedes, en lo que les compete, están cumpliendo con estos ciento veintitrés trabajadores? Lisenia, buenas tardes, muchas gracias por la invitación para Furukawa, es sumamente importante tener este espacio para poder dar a conocer la verdad al respecto. Nosotros hemos tenido muy poco espacio de poder comentar esto, por eso apreciamos mucho esta invitación y sí, estoy a las órdenes, Lisenia. Le decía, Adrián, las representantes o los voceros de estos ciento veintitrés trabajadores a los que ustedes deberían repararles por toda esta serie de incumplimientos que ha sido incluso establecidos por la justicia, dicen que no han pasado de la disculpa pública, que eso se concretó, pero está pendiente la determinación de una cantidad en términos económicos que deberían recibir así como terrenos. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿En qué medida ustedes están cumpliendo con estos ciento veintitrés trabajadores? Ok, de lo que estamos hablando es de una sentencia, de una acción de protección constitucional, que le manda a la compañía hacer una reparación económica, digamos, entre lo principal, hacer una reparación económica y a entregar tierras, ¿correcto? Estas dos, digamos, que son las principales, los principales puntos de la sentencia, tienen que ser articulados de alguna manera por el propio juez, es decir, en el caso de la reparación económica, lo que tiene que hacer el juez, de acuerdo a la sentencia, de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional, es abrir un sumario individual para cada uno de los ciento veintitrés accionantes. Una vez que este sumario se abra en para cada uno de los ciento veintitrés accionantes, se va a nombrar un perito y este perito, en función de lo que se aporte en el proceso, hará el cálculo de esa reparación. Entonces, en este momento la compañía no podría hacer la reparación porque eso no ha sucedido todavía. En el caso de las hectáreas dice que se entreguen cinco hectáreas a cada uno de los accionantes, pero también da la posibilidad de que si es que no se entregan las cinco hectáreas, se pague un valor adicional que será calculado en función, digamos, del valor de mercado de las tierras que están alrededor del kilómetro cuarenta y dos. Para ese valor de mercado también debería nombrarse un perito, es decir, la compañía en este momento no está habilitada a cumplir y esto está en manos del juez, el hacerlo, el abrir los sumarios administrativos y el poder determinar los valores que la compañía tendría que cumplir. Pero no solamente por eso, sino porque los accionantes también apelaron de la sentencia y al haber apelado de la sentencia, pues lo lógico sería esperar, no que lo diga la ley, pero lógico sería esperar que la corte provincial decida sobre, digamos, sobre la resolución, porque han apelado básicamente todas las partes en el proceso y la corte provincial es la que está conociendo en este momento, estamos a la espera de ver qué es lo que sucede con eso, entonces lo lógico sería esperar a esa sentencia, aún a pesar de que la ley dice que la ejecución de la sentencia no se suspende. Adrián, es decir, no está en manos de ustedes agilitar este proceso tomando en cuenta, como usted señala, que esto debe ser decidido por el juez, nombrar el perito, que el perito haga su trabajo, establezca tanto la cifra económica como la devolución o la entrega, en este caso, de las tierras, pero en el caso de que esto se resuelva, que se nombre el perito, que esto proceda y evolucione, ustedes como empresa están dispuestos a aceptarlo, a entregar la cantidad económica que establezca el perito, a entregar la cantidad en terreno que establezca el perito. Bueno, Furukawa es una compañía, por supuesto, respetuosa de la legislación y de las autoridades judiciales, si es que existe una autoridad constitucional o judicial que de última instancia le ordena pagar a la compañía, por supuesto que pagaremos, pero, como le decía, todavía esa sentencia está ahorita en manos de la Corte Provincial, que tendrá que decidir si la revoca o si la confirma o si la revoca parcialmente, y luego de eso, pues entonces, sí, sí, digamos, la compañía podrá cumplir, pero, pero obviamente nosotros hemos presentado todos los argumentos legales para hacer notar que la sentencia emitida en este caso, adolece de muchos vicios, adolece de muchos fallos, uno de ellos, por ejemplo, es precisamente el haber ordenado que se entregue cinco hectáreas de tierra a cada uno de los accionantes de manera confiscatoria, eso no se pudo haber dado bajo ningún concepto, los accionantes habían solicitado en la demanda que se le pida al Ministerio de Agricultura que nos expropie esa tierra y que luego de expropiar esa tierra se le entregue a cada uno de los accionantes, y sin embargo, el juez en vez de decir si esto procedía o no procedía, decidió de una vez entregarle cinco hectáreas de tierra a cada uno de los accionantes sin ninguna justificación, sin ningún criterio, sin ningún fundamento, entonces, solamente por allí, digamos, sin, sin mencionar muchos otros vicios que tiene la resolución, ahí, ahí, ahí tiene un ejemplo. Esto ha sido expuesto a la Corte Provincial, nuestro abogado, el doctor Rafael Hoyarte, ya lo ha expuesto, esto lo, 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 lo ha señalado magistralmente, y, y digamos, está en manos de los jueces, la decisión. Mientras los jueces deciden, Adrián, este caso ha sido de conocimiento público, no sólo a nivel del país, sino a nivel internacional, y constituye, sin duda, una mancha para el país, porque estamos hablando de esclavitud moderna, así ha sido definido el tema. Han tomado los correctivos con el resto del personal para que esto no se repita, para que este tipo de abusos contra el personal no, no, no continúe. ¿Qué correctivos han tomado, Adrián? Muchas gracias por la pregunta, Lisenia. Yo creo que lo importante, el mensaje que debemos, en este momento, transmitir es que Furukawa es una compañía ecuatoriana, sí, de capital japonés, pero es una compañía ecuatoriana, que cumple con la ley. Nosotros actualmente damos trabajo a alrededor de 400 trabajadores, todos nuestros trabajadores tienen contratos de trabajo, todos nuestros trabajadores están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, digamos, para garantizar los beneficios sociales y para garantizar que el trabajo se desarrolle dignamente en la compañía. Tenemos nosotros un médico ocupacional, tenemos un técnico en seguridad y salud ocupacional, tenemos una trabajadora social, no desde ahorita, desde antes, desde siempre. Durante la pandemia, Furukawa fue una compañía de las que más trabajo dio, aún a pesar, digamos, de la para que eso significaba para el sector agrícola, Furukawa llegó a un pico de tener 500 trabajadores durante la pandemia. Nosotros proveímos de transporte privado para todos los trabajadores, para que, respetando además el distanciamiento social y todas las medidas y el protocolo de bioseguridad, dar trabajo. Entonces, lo importante aquí es justamente una parte de lo que usted decía, que la compañía es una compañía que representa la inversión extranjera posiblemente más importante de Japón y más antigua. Y además, no sólo eso, sino que la compañía trabaja con Abacá, que como usted sabe, es una fibra textil de alta especificidad, que tiene muchas aplicaciones y que es la de mejor calidad en el mundo. Es decir, los ecuatorianos deberíamos estar orgullosos del producto del Abacá por todas las aplicaciones que tiene, y sin embargo, lastimosamente, por el conflicto que se ha dado, pues no se le ha dado la importancia ni al trabajo que nosotros entregamos actualmente, ni que significa una inversión extranjera importante, ni además que trabajamos con un producto que debería ser bandera y orgullo ecuatoriano. La importancia de la inversión extranjera, la calidad del producto que ustedes realizan acá o producen acá, no está en discusión. Lo que está en discusión es la forma como ustedes tratan al personal. Usted dice que han tomado los correctivos que la empresa Furukwaga está cumpliendo con la ley. ¿Cumplió con la ley con estas 123 personas en su momento o recién empezaron a cumplir con la ley cuando este caso salió a la luz pública? La compañía siempre ha cumplido con la ley, Liceña. Déjeme explicarle un poco cuál es el conflicto. Nosotros antes teníamos un modelo de producción distinto en los que se utilizaban contratos de arrendamiento que están estipulados en la ley. Al estar estipulados en la ley, nosotros estamos cumpliendo con la ley. Es decir, la compañía no se ha inventado un contrato de arrendamiento que no existe. El contrato de arrendamiento de predios agrícolas existe y la compañía no puede, no se le puede endilgar la responsabilidad de los arrendatarios sobre lo que se hacía en esos predios. Es decir, la responsabilidad de los ex trabajadores, de los ex arrendatarios, es de los arrendatarios. Este en definitiva es un tema laboral que debió haberse ventilado frente a un juez laboral. ¿Qué es lo que están pidiendo la gente, digamos, principalmente? Están hablando de indemnizaciones, están hablando de sus años de trabajo. ¿Qué era lo que tenían que haber hecho? Ir a un juez laboral, que un juez laboral determine que existía una relación laboral o que no existía una relación laboral y luego de eso sí determinar los derechos, pero toman una vía constitucional erradamente para hacer, digamos, para hacer declarar una indemnización por supuestos violaciones de derechos humanos cuando en realidad estamos hablando de un tema laboral. La esclavitud moderna, como ha sido definido este caso, ¿no le parece a usted un caso de violación de derechos humanos, Adrián? No ha habido ninguna esclavitud moderna, Liceña. Se trata de un proceso judicial, un proceso constitucional en el que se ha encubierto un proceso ordinario laboral, un proceso de daños y perjuicios. Eso no pudo haberse dado. ¿Y las condiciones en las que estas personas estaban laborando para Furukawa eran las adecuadas? ¿O no se, o todas estas violaciones a los derechos que se han evidenciado en este caso y que han sido motivo incluso de publicaciones internacionales no existieron? Bueno, le repito, Liceña, el asunto es que Furukawa tenía un modelo de producción que utilizaba contratos de arrendamiento. Los arrendatarios eran los que contrataban a estas personas y estas personas, y digamos los arrendatarios, eran los encargados de poder, de cumplir, los responsables de cumplir con sus obligaciones con estas personas que trabajaban para ellos. En un contrato de arrendamiento, Liceña, el dueño del predio, el dueño del inmueble nunca puede ser responsable de lo que el arrendatario hace. Así, por ejemplo, si es que usted tiene un departamento y usted lo arrienda para que una persona viva allí o un sitio comercial para que una persona haga comercio allí, si es que el arrendatario está haciendo cosas ilegales en ese sitio, nunca el dueño de ese departamento o de ese sitio comercial puede ser el responsable. Eso es lo que ha sucedido en este caso, Liceña. Y estas personas que les arrendaban a estos trabajadores, estos predios, ¿para quién trabajaban? ¿Para ustedes? Ellos trabajaban para ellos mismos, porque lo que se hace en el contrato de arrendamiento de predios rústicos es, si yo soy un arrendatario y yo tomo el predio, evidentemente el contrato de arrendamiento de un predio rústico de una tierra rural, en donde está plantado abacá, pues el objetivo es producir el abacá, para yo producir ese abacá necesito unas personas, tengo que contratar unas personas y a esas personas yo les voy a pagar un sueldo, les voy a afiliar y es decir, voy a cumplir con lo que dice la ley. En muchos de los casos esos arrendatarios sí cumplían con sus trabajadores y en otros no. En los casos en los que desafortunadamente no se cumplió, pues estas personas tenían que haber demandado a los arrendatarios y ahí es donde existe la distorsión. Para finalizar, Adrián, han tenido contacto o notificación por parte de las autoridades judiciales de cuándo se va a terminar de resolver este caso y hay alguna fecha para las debidas audiencias de las apelaciones presentadas. El caso en la corte provincial está en este momento en autos para resolver, eso quiere decir que los jueces en cualquier momento podrían tomar la decisión. Sin embargo, nosotros y otras partes procesales hemos solicitado que se dé una audiencia pública para poder exponer nuestros argumentos. Normalmente cuando existe petición de una de las partes de que exista esta audiencia, normalmente los jueces la dan, entonces estaríamos, estamos realmente al pendiente de que la corte provincial fije un día para que haya esta audiencia y todas las partes nos podamos pronunciar. Yo pienso que eso es sumamente importante para que los jueces de primera mano escuchen los argumentos de parte y parte para que se pueda resolver, digamos, en justicia lo que corresponda. Muchísimas gracias, Adrián, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Adrián Herrera, gerente de la empresa Furukawa, que ha estado con nosotros. Gracias, Adrián. Gracias, Liceña. Buenas tardes. Lo propio. Buenas tardes. 12 con 49 minutos en Punto Noticias. Enseguida continuamos con más. Gracias, Liceña. Gracias, Liceña. Gracias por ver el video.